Hola a todos, soy David Muñoz, profesor de tuba del Conservatorio de Música de Gijón. En el siguiente vídeo os voy a dar mi opinión de lo que serían las seis ideas o conceptos que debemos tener en cuenta a la hora de probar una boquilla. Como ya sabéis, la boquilla es la parte más personal y tal y como estamos viendo ahora con las boquillas de impresión 3D, la parte más personalizable del músico de viento metal. Antes de elegir una boquilla tenemos que hacernos una pregunta muy importante y es ¿cuál es nuestro sonido ideal? ¿qué sonido estamos buscando? Una vez respondida esta pregunta podemos iniciar la búsqueda de la boquilla que más encaje con nuestras preferencias. También es importante tener en cuenta que las boquillas grandes facilitan tocar en el registro grave y por el contrario las boquillas más pequeñas nos facilitan tocar en el registro agudo. Por otro lado también es importante tener en cuenta que las boquillas en forma de V generan un sonido más claro y potencian la proyección ya que el aire fluye con más velocidad. Por el contrario, las boquillas en forma de C al tener más resistencia, al generar más resistencia al paso del aire producen un sonido más oscuro. Bien, visto esto, ahora os voy a contar lo que en mi opinión serían los pasos que debemos seguir a la hora de probar una boquilla. Primer paso, prepara tu cuerpo. Como ya os podéis suponer es muy importante que nuestro cuerpo esté bien preparado cuando vamos a tocar el instrumento. Por lo tanto necesitamos preparar nuestro cuerpo tanto a nivel respiratorio como a nivel de embocadura. Creo que sería muy interesante trabajar de forma previa unos 10 o 15 minutos solo la boquilla y luego al mismo tiempo dedicarlo a calentar el instrumento. Así tendremos todos nuestros sentidos bien afinados para poder realizar la comparación de las diferentes boquillas. Concepto número 2. Realiza grandes respiraciones. Además de ser muy bueno para tocar, esto nos permitirá conocer cómo funciona la boquilla a nivel sonoro y qué respuesta tiene cuando trabajamos con grandes flujos de aire. Concepto número 3. Compara boquillas solo haciendo buzzing, es decir, solo tocando la boquilla. Esto nos facilita mucho la comparación, sobre todo, afectos de sonoridad y afectos de comodidad. Cómo nos sentimos cuando tocamos una boquilla o cuando tocamos otra. Punto número 4. Toca el mismo fragmento con distintas boquillas. Esto es muy bueno realizarlo tanto con la boquilla como con el instrumento. Elige un fragmento corto de entre 4 y 8 compases y compara las sensaciones y las sonoridades de cada boquilla. Punto número 5. Grábate. La grabación es la mejor forma de comparar la respuesta de un instrumento o de una boquilla. Si no tienes grabadora, pide a alguien que te escuche a diferentes distancias y te dé su opinión. Punto número 6. Compara registros. Prueba un mismo fragmento en el registro medio, en el registro agudo y en el registro grave. Comprueba tus sensaciones y si estás cómodo con la respuesta que estás obteniendo del instrumento y de la boquilla. Para finalizar, os quiero recordar que tener una boquilla o un instrumento nuevo no nos hace mejores músicos. Esto se consigue trabajando de la boquilla hacia atrás. Es decir, el músico que somos. Un saludo. Compara los 10 y 15 minutos. Como ya sabéis, es muy bueno tocar. Elige un fragmento entre 4 y 8 compases. Por lo tanto, necesitamos preparar nuestro instrumento. Que esto nos permitirá... Ya me perdí... 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 Gracias.